Hola, en este video te vamos a contar por qué tu participación cuenta y cómo tenés que hacer para sumarte. El programa Astronomos Ciudadanos es el primer proyecto del Observatorio Astronómico de Córdoba de participación científica, apuntado a aquellos que no son astrónomos de tiempo completo. Adhiriéndonos al programa mundial Global Night, te invitamos a que nos ayudes a conocer la calidad de nuestro cielo nocturno. El objetivo principal de este programa es concientizar sobre los efectos que tiene la contaminación lumínica en nuestro cielo nocturno, pero además nos parece importante invitar a todos, chicos y grandes, a cultivar la costumbre de admirar un cielo estrellado. Participar es simple, primero tenemos que conectarnos a internet e ingresar en la página que figura en pantalla. Al final de esa página vamos a encontrar un conjunto de imágenes de una región del cielo alrededor de la Cruz del Sur. Podemos imprimirlas o tratar de recordar las características distintivas de cada foto, por ejemplo, el número de estrellas que le vemos a la cruz o cuántas y qué tan brillantes son las estrellas que las rodean. Entonces estamos listos para realizar nuestras observaciones nocturnas. Luego de ubicar la Cruz del Sur en el cielo, tenemos que asociar lo que vemos con una de las imágenes que vimos en la página. Una vez que estamos seguros cuál imagen se asemeja más a nuestras observaciones, solo tenemos que volver a ingresar a la página web y completar el cuestionario que se encuentra al final de la misma. Los campos marcados con un asterisco son obligatorios. Entonces completamos con nuestros datos personales, el barrio, la ciudad en la que nos encontramos, la fecha y hora que realizamos nuestras observaciones y si vamos un poquito más abajo, el número de imagen que coincidió con nuestras observaciones. Pueden incluir cualquier otro comentario que consideren relevante, por ejemplo, si estaban en medio de un parque o en medio de una ruta. Enviamos y esperamos el mensaje de respuesta. Este programa se llevará a cabo del 11 al 20 de abril. En esos días no vas a ser solo vos quien estará participando, sino que seremos parte de un esfuerzo mundial. Todos bajo el mismo cielo. ¡Gracias!